Que no me gustaban los hombres, yo decía. Entonces las mujeres me decían, no, tampoco, decía. Machona, cuando crezcas vas a tener hijos. No vas a tener hijos. No vas a tener, decía. Yo era muy mañoso, o sea, quería agarrar la cintura, así. Y yo casi ni a nadie le permitía eso. Y yo le digo, ¿qué tienes, ah? Y me empieza siempre a tratar de sacarme las ropas, así. Y yo me puse a llorar, ¿qué tienes, ah? Yo sí, hermano, porque antes no me hablabas, así. ¿Qué hija ya tenía miedo? Quizás yo te decía así, te volvías como esas chicas, me decía.